El primer edil y el concejal de fiestas se han reunido con los responsables de presentar la coronación de la Feria Real de San Roque 2018. Elena García Leiva y Salvador Serrano son veteranos profesionales de la empresa Municipal Multimedia y ambos han presentado distintas coronaciones en los últimos años, incluyendo algunas de la Feria Real. Por su parte, Arturo Bautista está despegando en su faceta artística y a finales de junio sorprendió gratamente con su buen hacer durante la inauguración de la plaza por la igualdad. El alcalde deseó suerte a los tres y le preguntó a Arturo Bautista si le hacía ilusión esta tarea, a lo que el joven respondió que estaba muy emocionado ante la posibilidad de actuar ante tanto público y en un acto tan importante como era la coronación de las reinas de San Roque.